Orgullo Nacional Los hinchas de la selección peruana ganaron el premio The Best 2018, el cual fue otorgado por la FIFA para galardonear a la mejor afición del Mundial de Rusia 2018. La hinchada nacional se impuso a las aficiones de Japón y Senegal, reconocidas por su limpieza y educación durante la Copa del Mundo, y el hincha chileno Sebastián Carrera, que recorrió 1.500 kilómetros para ver solo en la grada a su equipo el Deportes Puerto Montt. Según datos del máximo ente del fútbol mundial, alrededor de 40.000 peruanos viajaron hasta Rusia para ver a la escuadra nacional disputar un Mundial tras 36 años de ausencia y el ímpetu de la barra la llevó a merecerse este premio.